Bien, ahora vamos a ver el verbo ser o estar. Primero, al igual que inglés o otros idiomas, tenemos que aprender primero la utilización del verbo ser o estar. En este caso, nuestro verbo es ignida. Todos los verbos se manejan igual que en español en infinitivos, pero hay dos terminaciones para identificarlo, jada y da. Son dos tipos diferentes de verbos que veremos más adelante. Hay que recordar que deben de aprenderse los infinitivos para poder conjugar más adelante en presente, pasado y futuro. No es bueno aprendérselos en tiempo presente, ya que si no sabes la terminación del verbo, no vas a saber cómo conjugarlo. Entonces tenemos que ignida significa ser o estar. Como ven, esta es la terminación del verbo, que sería da. En este caso, le voy a dar los dos sentidos a la palabra para que ustedes puedan como identificarlo. No es del todo como ellos lo manejan, pero en español sería más o menos esa forma. Es decir, ibni vendría siendo lo que es ese o est. Y da sería el infinitivo, ar, er, ir. En este caso, si lo utilizamos como ser, ibni sería ese y da sería er, ser. Si fuera estar, sería ibni, est y da, ar, estar. Hay varios tipos de conjugaciones. Tenemos presente, pasado, futuro. Y hay varios tipos de formalidades, que sería formal, semiformal e informal. Nosotros nos vamos a basar más en el semiformal y poco a poco iremos viendo el formal e informal. Ya que la forma más sencilla sería el semiformal. La versión semiformal y en presente de ignida sería i, e, i, o. ¿Por qué se manejan dos versiones? Porque hay que recordar que ellos se basan sobre pachim. ¿Qué es pachim? Es consonante final de una palabra. Y a partir de eso, si termina en consonante, agregamos i, e, i, o. Y si termina en vocal, e, i, o. Estas tres palabras significan lo mismo. Solo que ignida es utilizado para mayores, para personas que no conoces. Sin embargo, i, e, i, o. Es utilizado para amigos y para gente más cercana. Y aquí tenemos un ejemplo que sería, tenemos la palabra sara. Y de esta tomamos la última parte de la palabra. Que sería este monosílabo. Y de este tomamos lo que sería consonante final, pachim, que sería m. Entonces, a esta le corresponde i, e, i, o. Para colocar, para decir, soy una persona. Sara, i, i, o. Hay que recordar que el verbo va al final del enunciado. Y entonces, la traducción de la palabra sería, sara, persona, i, i, o, soy, en tiempo presente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Como pueden ver en este, cuando dice su nombre, dice, pachbonman, imnida. Aquí utiliza el que sería el formal. Pero si él quisiera decirlo en semiformal, sería, pachbonman, i, o. Aquí, como pueden ver, dice, suga, imnida. Igual se está presentando en sentido formal. Igual aquí, cuando dice su nombre, dice, rap, monster, imnida. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería la forma de utilizar el verbo, imnida, ser o estar. Tenemos, huesa, ua, que significa empleado del gobierno. Esta palabra se divide en tres monosílabos, cual vamos a tomar el último. El último en que termina en n, entonces le corresponde i, e, i, o. Y cuando se lo colocamos, decimos, huesa, uo, ni, porque la consonante final va a acompañar a la i, para tener un solo sonido. Entonces sería jueza, uo, ni, ee, o, que sería es un empleado del gobierno. Y bueno ya para terminar en el blog vamos a estar dejando lo que sería ejercicios para que los respondan y aquí pueden ver las respuestas. Más abajo están las fichas de estudio que son tarjetas de trabajo para que puedan repasar todo el vocabulario. Va a estar por temas y creo que es la forma más rápida de aprender. Este ya es plataforma y además trae un poco de sonido para que ustedes puedan practicar escuchando y hablando. Por ejemplo aquí tenemos Sara. Estos son los que estaremos viendo en cada unidad. Vamos a colocar así abajo el vocabulario para que ustedes lo puedan estar estudiando. Y también hay formas de estar jugando, por decir, le ponen aquí, iniciar juego. Y que decir que lo tuvieran todo bien. También hay varios juegos que ustedes pueden estar checando. Y son pocos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes aprenden cada uno por lección son 8 palabras que se estarán aprendiendo en cada tema que estemos viendo más o menos. Y bueno así vamos a seguir trabajando con videos de dramas, de música. Para que ustedes puedan identificar rápido los temas que vamos a estar utilizando.